No quiero saber de más problemas ya No quiero saber de una guerra mundial A mañana y a día de dónde serán Si nos queremos todos, el mundo va a cambiar Hay un lugar lleno de música y diversión Por eso tú lo invito a la brinda del corazón A nuestra bonilla siempre alegría Todos lo sabemos gozar, noche y día A nuestra bonilla siempre alegría Solo sabemos gozar, noche y día Yo siento algo que me mueve un ritmo ¿Quién me hace bailar? Todos, todos su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la tibia Todos, las manos en alto y grite Grite con locura Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más Tal vez alguien más te la dará Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Se embarichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Uno Dos Tres Cuatro ¡Ey! En una manera Tengo quiño hablando A veces se preguntan No sabés ¿Qué es? Un carro que ha puesto bien Repitando, voy a hacer que el ciclo llamo por al revés En la esquina fue esperando, como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando, mi orgura no se hace Cacacha, no dejes de tambalear Cacacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Como ya sé que eres un sueño inalcanzable Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo Mi amada amiga, la más bella, ¿por quién te haría lo que soy? La que me roba manos y hielas el corazón Para que yo sea mi ven, a lo que sientes Si yo pudiera amar y que así lo diga amar y que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!